Hola queridos seguidores de mi canal en youtube, en este vídeo voy a estar preparando una deliciosa sopa muy nutritiva que si ustedes siguen un solo paso de cocinarla como unos 45 minutos más esta va a ser una sopa quema grasa ok yo ya posteé en mis historias que estaba preparando esta sopa y muchas personas me pidieron que por favor les mostrara cómo fue que la hice estaba buscando en unos canales la sopa de col que es para perder unas libras y de entre todas las recetas que yo mire saqué como se dice una versión mía bueno vamos a estar utilizando esta col es pequeña puede ser la mitad o un poco más de la mitad el primer ingrediente principal aquí es la col vamos a utilizar dependiendo qué cantidad ustedes quieran hacer por ejemplo para tres litros de agua simplemente utilicen una taza de cebolla puede ser blanca o morada picada en cuadritos lo mismo utilizar pimientos el pimiento puede ser rojo verde amarillo de un solo color o mixto como en este caso yo utilicé el el color naranja y el rojo este se agregan las verduras picadas en cuadritos pero ya ustedes saben que a mí me gusta siempre licuar el apio y la zanahoria igualmente es una taza de apio picado y una taza de zanahoria picada en cuadritos aquí tenemos aproximadamente una taza de tomates los tomates están licuados o pasados por el procesador vamos a utilizar unos tres dientes de ajo picado bien menudito unas láminas del kion o el ginger no debe de faltar la proteína la proteína puede ser pollo o si desean utilizan carne de res pero el pollito es mejor aquí tengo más o menos como una pechuga y media que después antes de agregarla en la preparación la voy a picar en trozos al final para que esta sopa no quede tan pura agua yo le voy a estar agregando como una taza a taza y media de estas verduras mixtas que aquí vienen de los congelados si ustedes desean utilicen las frescas vamos a agregar para dar sabor un poco de perejil y de culantro picado bien menudito vamos a estar condimentando con cominos sal y pimienta al gusto de cada uno una cucharada de turmeric yo quiero utilizar este turmeric o la curcuma porque es muy saludable y el aceite de su preferencia ya puse en esta olla grande la voy a hacer y ya tengo ahí aparte calentando un poco de agua el agua que vamos a agregar cuando ya esté el momento de agregarla es preferible que se agregue caliente bueno ya que les mostré todos los ingredientes que voy a utilizar en esta sopa aquí ustedes pueden agregar lo que les guste lo que no les gusta o aumentar lo que más les gusta ok este es sólo una versión esta sopita yo la estoy haciendo en realidad para comerla de unos tres y cuatro días para perder unas libras esa es la o sea ese es el propósito de preparar de preparar esta sopa para mí pero ustedes quieren hacer la más nutritiva para dársela a los niños las verduras es preferible cocinarlas en su punto simplemente esperar que el pollo esté listo y ya la sopa puede ser consumida en la olla a calentar ya está caliente vamos a agregarle un poco de aceite unas tres cuatro cucharadas para que se esfríe la cebolla y no se nos queme bueno si le falta un poquito se lo agrego vamos a agregar aquí cuando la cebolla ya está cambiando de color agregamos el ajo y seguimos friendo vamos a darle un par de minutos que el ajo se dore para que no amargue ya que el ajo se ha dorado un par de minutos vamos a agregarle los pimientos si vas a hacer el apio picadito con la zanahoria se lo agregas en este momento pero como yo solamente lo voy a zancochar y después lo voy a licuar lo voy a agregar después ahora vamos a condimentar para que la cebolla suelte su sabor con sal vamos a agregar sal vamos a agregar pimienta también sal y pimienta cominos al gusto el comino es muy bueno para el estómago ahí más o menos bueno después si le hace falta es que me da miedo que se me vaya la cuchara y se fue demasiado ahora agregamos la cúrcuma o el turmeric bueno si no tienes eso agrega el palillo ahí porque estas cositas son saludables pero pintan con gusto ahora vamos a agregarle el tomate que tenemos licuado utilicé tres tomates y freímos unos 4 minutos ya que pasaron 4 o 5 minutos vamos a agregarle como les digo lo voy a hacer así la zanahoria entonces aquí vamos a agregarle el líquido dependiendo tu olla le agregas el líquido porque esto va a hervir, hervir, hervir y siempre se consume ya que le agregas el líquido ya que le agregue el líquido suficiente puedes comprobar aquí el punto de sal que no esté subido de sal porque la sal hace daño comerla demasiado salada las cosas puedes agregarle un poquito más de sal aquí entonces una vez que esto empiece a hervir vamos a contar 30 minutos hierve dejamos que se cocine 30 minutos y regresamos ya que pasaron la media hora ya el pollo lo he picado así en trozos ahora vamos a picar la col o repollo como también se le conoce como se dan cuenta esta col es pequeña le quitamos el tronco de aquí y empezamos a picarle así delgado bueno yo creo que la voy a hacer casi toda o guardaré un poquito para la ensalada porque esto es puro bulto y cuando se cocina se vuelve nada esto van a ser como los fideos de la sopa ahí la vamos picando de esta manera se dan cuenta así finita ya que pasaron los 30 minutos yo le voy a retirar las zanahorias y el apio ya lo licué lo regresamos a la olla se licúa con un poco del caldo de aquí pero cuidado si está muy caliente se puede dañar la licuadora voy a esperar que empiece a hervir otra vez empezó a hervir otra vez vamos a agregarle las láminas de kion, ginger, jengibre al gusto también el pollito agregamos las verduras como les digo agregamos los fideos fideos agregamos la col y dejamos que se cocine media horita más en lo que se cocina aunque la pechuga de pollo se cocina bien rápido lo que queremos es que la col se cocine le agregan la cantidad que ustedes quieran porque esto se hace nada como vuelvo y les repito si quieren hacer una sopa nutritiva para comerla la hierven la media hora y si quieren hacer la sopita quema grasa le dan una hora que los vegetales pierdan un poco de nutrientes para que solamente nos satisfaga y no nos haga ganar libras ese es el propósito de esta sopita bueno en mi caso como les cuento la sopa le encantó a mi esposo le gustó yo la hice más que nada para perder unas libras durante tres días y medio casi cuatro o sea el día que la preparé la consumí en la tarde al otro día en el almuerzo y en la cena una taza más pequeña y más o menos fueron como cuatro días a pura sopa y durante ese tiempo perdí como unas seis libras y pero si tú sigues unas haces ejercicio caminata algo puede que pierdas un poquito más pero lo que porque dicen que todo el día sopa lo que si yo no hice el desayuno comer sopa en el desayuno no estoy acostumbrada lo que comía era un medio pan integral con una rodaja de con media palta y un huevito sancochado y ese era todo mi desayuno durante esos días así que vamos a dejar que esto se cocine media hora cuando veas ya que la que la col se coció ya está lista y si deseas como te digo le vas a dar un poco más de tiempo bueno ya que se cumplió el tiempo de cocimiento vamos a agregarle aquí un poco de como les dije culantro y perejil inclusive al servicio y desean pueden agregarle cebollita china picada ya lo probé y esto está muy rico espero que se animen o preparen cualquier pregunta me dejan saber en los comentarios bueno yo sirvo y nos estamos despidiendo vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Se parece bastante a la col, ¿no? Pero el saborcito de los yuco es otro, el olorcito sería... ¡Ay! ¿Qué no daría uno porque en este país hubiera oyuco fresco? ¿Te gustó o no? Es rico. Lo más triste sería... Siempre tú bajas más rápido que yo, porque a mí hasta el aire me engorda. ¡Suscríbete al canal!